El gobernador Juan Manzur dijo que se responderían los cuestionamientos planteados al ministro de Educación Pablo Lichmacher en referencia a la posible interpelación de este por parte de legislatura. El mismo ministro dijo que respetaría a las instituciones y se informaría a quien necesitara informarse. Esta es una iniciativa del vicegobernador Jaldo, digamos, que lo acompaña a su bloque. Bueno, habrá que ver, nosotros vamos a cumplir y todos estamos a disposición, digamos. Así que en ese sentido vamos a asistir con todas las inquietudes que tengan los señores legisladores, como siempre, digamos. Así que en ese sentido estos son los juegos normales de la democracia. Pero si el vicegobernador Jaldo, digamos, propone interpelar a un ministro de nuestro espacio político, obviamente que están a disposición. Lo primero es el respeto a la democracia, a las instituciones democráticas. Entonces, si la legislatura, algunos de sus legisladores necesitan informarse, se lo va a informar. En concreto lo que hay es una iniciativa surgida en una comisión que cuenta con dos votos del jaldismo, un voto del macrismo y un voto del bucismo, que propone esto al cuerpo. Veremos el tratamiento que le da el cuerpo. Nosotros informamos todos los días y plenamente, lo estamos haciendo en este momento, sobre situaciones de las más variadas, situaciones de edilicia, servicios que brinda la escuela, situaciones que tienen que ver con la presencialidad y su desarrollo. Bueno, vamos a informar a los señores y señoras legisladoras en caso que así lo requieran.